El crucero más grande en la actualidad que llega a la isla de las golondrinas es el Icon of the Seas. Y Jennifer Mar Pérez, el primer oficial de navegación que cada semana está llegando a la insula, explicó que el hotel flotante tiene una capacidad de 2.300 tripulantes y 9.000 pasajeros. Dijo que cubren dos rutas. Detalló que la empresa les da las facilidades a las mujeres de poder realizarse su profesión, pero muchas se quedan en el camino. Las cámaras de Canal 10 estuvieron en un recorrido por el interior del crucero para que la gente lo conozca. La capacidad tenemos 2.300 tripulantes y una capacidad de cerca de 9.000 pasajeros para un total de casi 10.000 personas a bordo. ¿Cuál es el recorrido que realizan? ¿Desde dónde están y hasta dónde llegan? Utilizamos dos rutas, la que va hacia el este, que cubrimos lo que es San Martín, San Tomás, San Kitts y luego regresamos a Coco Cay. Y la parte del este, que es cuando venimos a Roatán, Honduras, Cozumel, Costa Maya y ya de regreso a Coco Cay y luego a Estados Unidos. ¿Ustedes son las pocas capitanas que trabajan? Somos muy pocas mujeres trabajando en esta profesión, sí. Entonces, bueno, es realmente un orgullo. Somos muy poquitas. ¿Qué te representa? Pues yo me siento muy honrada, muy alegre de haber sido elegida para ser parte de este proyecto tan bonito que es el ICON. Y qué más que venir de un país latino con tantas dificultades y poder lograr marcar una diferencia, que sí es posible. ¿Es el crucero más grande del mundo? ¿Perdón? ¿Es el crucero más grande del mundo? Sí, hasta el momento sí. 0.01% estaba haciendo yo mis investigaciones. No me culpen a Google que dice esto, porque sí requiere bastante capacidad mental y mucha concentración y estar con sangre fría para hacer estas maniobras. Entonces, en unos años el nivel de mujeres en los barcos ha crecido, ha incrementado, pero sí es una cuestión de que a veces las mujeres preferimos más estar en casa que estar en los barcos. Para Canal 10, Jorge Cuy. Imágenes, Iván Maldonado.